Buenos días, buenos días, bienvenidos, bienvenidos a esta clase de física. Hoy día estoy reemplazando a la profesora Ulenka, que no ha podido estar por razones personales, y yo le voy a dar las clases preparadas para esta fecha. A ver, vamos a esperar unos minutos para que puedan estar todos presentes y dar inicio a la clase de hoy. Señorita Leslie, ¿me escucha, por favor? Sí, profesor. Mire, como tengo problemas acá con el equipo, ¿podría usted apoyarme con las diapositivas de la segunda clase? Claro, le comparto. Ya, bien, gracias por favor. A ver, seguimos admitiendo a los jóvenes. Los jóvenes que todavía están ingresando a la clase. Unos cinco minutos y empezamos la clase. Gracias. 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 Entonces, el movimiento, siguiendo con la diapositiva, dice, es una manifestación de la materia. ¿Está bien? ¿Está bien? Esa idea que dice, manifestación de la materia, porque hay materia que a nuestra simple vista, que nosotros podemos apreciar, se mueve, ¿no? Igual podemos ver un avión que se mueve en el aire. Entonces, el sistema de referencia que es fijo, podríamos decir que es el cielo o las nubes, ¿no? Porque, porque el avión se está moviendo, pero está tomándose una referencia a simple vista, son las nubes que, dicho sea de paso, también se está moviendo, pero respecto al avión que pasa así de veloz, se mueve el avión respecto a las nubes, ¿no? Ahora, si nosotros tomamos como sistema de referencia fijo, sería, pues, el aeropuerto de Jorge Chávez de Lima hasta el aeropuerto de, supongamos, de Trujillo, ¿no? El sistema, nuestro sistema de referencia sería el aeropuerto de Jorge Chávez y el aeropuerto de Trujillo, ¿no? Y el avión sale desde su inicio hasta el punto de llegada que es el aeropuerto de Trujillo. Entonces, este sería nuestro sistema de referencia. ¿Cuántos kilómetros hay de distancia? Bueno, X kilómetros. Hay que darle un ejemplo como, por ejemplo, 250 kilómetros. Entonces, esa es la distancia que recorre el avión desde el aeropuerto de Lima, Jorge Chávez, hasta el aeropuerto de Trujillo. Así como también los buses, ¿no? O los autos, como, por ejemplo, podría decir, el sistema de referencia fijo es, a ver, digamos un ejemplo de uno de ustedes, a ver, de un alumno. El sistema de referencia es desde su casa al colegio, ¿no? Su sistema de referencia fijo es la vereda, ¿no? Desde su casa hasta el colegio. Entonces, ese es su sistema de referencia, ¿no? Pero quién se está moviendo es la persona. Porque la persona camina por la vereda hasta llegar al colegio, ¿no? Entonces, ese es el movimiento, ¿no? Es la característica de la materia, como dice acá la niña que podemos apreciar en la diapositiva. Ahora, el movimiento es una manifestación de la materia. El movimiento se manifiesta a la vista, ¿no? Que nosotros podemos verla. Si se mueve esa persona desde su casa hasta el colegio, entonces podemos ver movimiento, ¿no? También podemos ver movimiento en una toalla, ¿no? Que si está colgada en el cordel, hay aire y se mueve, ¿no? Se mueve. Es una manifestación de la materia. Se está moviendo. Y de repente ese movimiento es un movimiento pendular, ¿no? Porque el viento lo lleva a la derecha y por el peso se va a la izquierda y se mueve la toalla, ¿no? Ese es el movimiento. ¿Qué otro movimiento podemos apreciar? El movimiento de los árboles, de las hojas de los árboles. Eso también es una manifestación de la materia. Y este... Eso es el movimiento. Ahora, los elementos del movimiento. Como la diapositiva lo indica, ¿no? Móvil se llama a todo lo que se desplaza, ¿no? Su desplazamiento es una línea llamada trayectoria. Entonces, la trayectoria es un elemento del movimiento. Seguimos admitiendo a los estudiantes a este curso de física, perdón, a este tema de física en CTA, Ciencia y Tecnología. Bien, los elementos, los elementos que pertenecen al movimiento de la trayectoria. También es la distancia, ¿no? Podemos nosotros ver la diferencia entre trayectoria y la distancia, ¿no? La distancia es, por ejemplo, los metros que nosotros podemos medir. La casa de, por ejemplo, Alberto César, que es un alumno que está presente. Y, bueno, igualmente cualquier alumno puede ser la distancia desde su casa hasta el colegio, ¿no? O hasta la escuela. Pero la trayectoria puede ser, supongamos, de repente, a la escuela se va, pues, en línea recta, ¿no? Y así como también puede irse a la tienda de la derecha, a la izquierda, ¿no? Hace una trayectoria diferente, pero llega a la escuela, ¿no? Entonces, esa palabra trayectoria, que nosotros lo podemos, de repente, leer acá, dice, la trayectoria está formada por el conjunto de todas las posiciones en las que pasa el móvil al desplazarse, ¿no? Un carro para llegar, por ejemplo, de Huaraz a Caraz, ¿no? O a Lima puede usar diferentes rutas, pero la distancia va a ser, de repente, en línea recta es otra medida, ¿no? Ahora, para poder medir la distancia, tenemos que saber las unidades, ¿no? En el sistema internacional, las unidades es el metro, ¿no? Y el múltiplo es el kilómetro. Entonces, es una longitud. ¿Qué podemos ver en la diapositiva también? Si ustedes me siguen con la lectura, la trayectoria puede ser rectilínea o curvilínea, ¿no? Si el móvil describe un recorrido en línea recta, así como también puede ser curvilínea si el móvil se desplaza describiendo una curva, ¿no? Por ejemplo, si nosotros lanzamos una pelota, ¿no? Desde nuestra posición, que estamos en el centro de la cancha de fútbol, podemos nosotros lanzarlo al arco en línea recta. Cuando patiamos desde media cancha hacia el arco, es en línea recta. Pero si nosotros lo levantamos con la punta del pie, por el aire, va a llegar al mismo arco, pero haciendo una curva, ¿no? O una parábola, que le llamamos así. Pero esa trayectoria es curvilínea, ¿no? La línea recta es si va por la tierra o por el gras, ¿no? Desde el centro de la cancha hacia el arco, va por el gras. Entonces, esa sería línea recta, ¿no? La trayectoria en línea recta, rectilínea. Y en curva sería porque nosotros levantamos la pelota y hace una trayectoria curvilínea. Ese es un ejemplo. También puede ser trayectorias circulares. La trayectoria descrita por el móvil es una circunferencia. También existe eso, ¿no? Un movimiento circular, movimiento parabólico. Como les estoy diciendo, si nosotros lanzamos una pelota de básquet, ¿no? A la canasta, hacemos una parábola, ¿no? Si nosotros lo lanzamos recto, también puede ser, pero necesitamos más fuerza. Pero si nosotros hacemos una parábola para que llegue a la canasta la pelota de básquet, entonces ya es una parábola, usamos menos fuerza, ¿no? Ahora, elíptica también. Si nosotros nos imaginamos una elipse, una elipse es una trayectoria, si es curvilínea, pero tiene retorno, ¿no? Ya más adelante, en la física ustedes van a poder, perdón, en la geometría analítica, que es un curso que está muy comprometido con la física. Ahí van a ustedes a ver qué cosa es una elipse, ¿no? Entonces, esas formas son las trayectorias que toma un cuerpo cuando existe movimiento, ¿no? A ver, siguiente diapositiva, por favor, señorita Leslie. Bien, el desplazamiento, como podemos ver en esta diapositiva, el desplazamiento es la distancia entre dos puntos, ¿no? Tenemos acá en la figura, punto 1, punto 2, punto 3, ¿no? Si nosotros podemos leer rápidamente para poder avanzar, dice el desplazamiento. A ver, voy a pedir a un alumno, a ver, Alberto César Chagua, a ver si, por favor, lee el contenido de desplazamiento. A ver, todos escuchemos, por favor, en la lectura. Alberto, adelante, por favor. Sí, profesor, buenos días. Buenos días, buenas tardes con todos. Ok. Dice el desplazamiento. El desplazamiento se refiere a la distancia y a la dirección de la posición. Ahí me permite, no me permite ver una frase, está cubierta en la línea roja. Ya, continúa, de la posición final a la posición inicial. Continúa. Ya, la posición inicial de un objeto, al igual que la distancia, el desplazamiento es una medida de longitud, por lo que el metro es la unidad de medida. Sin embargo, al expresar, el desplazamiento se hace en términos de la magnitud, con su respectiva unidad de medida. Y la dirección del desplazamiento es una cantidad de tipo vectorial. Los vectores se describen a partir de la magnitud de la dirección. Vamos a considerar la misma figura del ejemplo anterior. Muy bien. Gracias, Alberto. Interesante tu participación, así como también si hay algún voluntario que yo lo voy a pedir, más adelante pueden también seguir leyendo. Lo que sí te recomiendo es que aprendan a leer considerando las comas, con una pausa y dar fin a la oración. Y los puntos, los puntos y comas, es interesante saberlo respetar para poder interpretar el concepto o la definición de todo lo que nosotros podemos leer. Bueno, este, con más tiempo ustedes pueden leerlo más detenidamente en su casa, como para aprender un poco más, pero aquí nos está dando a entender el desplazamiento. Por ejemplo, la figura nos muestra el punto inicial 1, el punto final 2, ¿no? Y el desplazamiento, como una, como la letra D. La letra D, y encima de la D, minúscula, está una flechita. Entonces, esa flechita significa que es un vector. Es por eso que se dice que es una magnitud vectorial, ¿no? Porque la magnitud vectorial se diferencia de la magnitud escalar, ¿no? Acá, en este, en este párrafo, no, solamente nos menciona, nos menciona magnitud vectorial, ¿no? Les voy a, bueno, eso es muy aparte ya, pero les voy a diferenciar entre magnitud escalar y magnitud vectorial, ¿no? Para que ustedes sepan por qué se habla de vectores. La magnitud vectorial es porque tiene dirección y sentido, ¿no? Esta magnitud posee dirección y sentido. Y las magnitudes escalares, que aquí no figura, pero tienen que ustedes saber también, más adelante de repente se va a estudiar, no tienen dirección y sentido. Por ejemplo, la magnitud de masa, decimos, por ejemplo, 5 kilos de carne. Es una magnitud, porque la magnitud de masa es el kilogramo, pero no es una flechita, no, no es una magnitud vectorial, porque si tú dices 5 kilos de carne, porque está, este, simplemente como kilogramos, ¿no? Pero, sin embargo, si tú dices distancia, es desde el punto 1 al punto 2. Y a la flechita dice que el carro va desde el ejemplo que tomamos, ¿no? Un auto. Desde el punto 1 al punto 2 se está con la flechita, indicando que se, que está partiendo del punto inicial 1 al punto inicial 2. Entonces, la flechita indica que está de ida, ¿no? Entonces, es por eso que se toma como magnitud vectorial. La magnitud vectorial, este, siempre va acompañada de una flechita. Entonces, eso ustedes tienen que saber. Es por eso que el título de este párrafo dice desplazamiento de y una flechita arriba, ¿no? Porque cuando va a estar de regreso, la flechita va a estar al otro lado. Entonces, para que ustedes puedan analizar el movimiento del auto, del punto 1 al punto 2, indicando que está de ida, entonces la flechita va a la derecha. Posee dirección y sentido. Se dirige, dirección porque se dirige hacia el punto 2. Ahora, pero si el auto da la vuelta y regresa, entonces la D va a estar acompañada de la flechita, pero en el otro sentido. Pues porque está de retorno, ¿no? Es por eso que en este párrafo nosotros hablamos de la palabra vector, ¿no? Bueno, a ver, acá hice, en los últimos renglones, dice, el desplazamiento es una cantidad de tipo vectorial, ¿no? Los vectores se escriben a partir de una magnitud y de la dirección. Bueno, entonces, entendido este párrafo, salvo que haya alguna pregunta, ¿por qué habla de vectores? Entonces, sí, a ver, quisiera que un alumno me conteste, ¿no? A ver, levanta la mano Alberto César Acuña, ¿tiene alguna pregunta? Para contestarlo rápidamente y también que sirva para los demás alumnos. A ver, adelante, por favor. Sí, profesor. Bueno, en conclusión, el vectorial es la magnitud, o sea, en línea recta, o sea, hacia adelante. Y cuando es de regreso... Sigue siendo vectorial. Sigue siendo vectorial. Sino que la flechita cambia. Sino que la magnitud es lo mismo. Sí, sí, sí. La magnitud sigue siendo vectorial. Ok. Ya. Ahora, por ejemplo, tiramos una moneda al aire, ¿no? Digamos, el movimiento es hacia arriba. Y la flechita que nos va a indicar es hacia arriba, ¿no? Y cuando ya la moneda está decaída, el movimiento es hacia abajo, ¿no? Entonces, posee dirección y sentido. Es por eso que se dice vectorial. Entonces, la palabra vectorial es porque la magnitud posee dirección y sentido, ¿ya? Eso quisiera que quede claro. Si hay alguien más que quiera participar y que no haya entendido la palabra vectorial, entonces, lo puedo contestar, ¿no? Y si no hay preguntas, porque todo está claro, vamos a continuar entonces. Siguiente diapositiva, señorita Leydo, por favor. Bien, a ver, aparte de Alberto King, ¿hay un compañero, alguna alumna que quiera leer esta parte de la diapositiva? Que levante la mano, por favor. Bueno, Alberto, a ver, pues, continuar con la lectura. Está bien, está bien, profesor. Aunque no se nota mucho, está muy alejado, pero voy a tratar de leer. Ya. Distancia. Ya. La distancia se refiere a cuánto espacio recorre un objeto durante su... Durante su... Porque está... No se puede ver. A ver, a ver, Alberto. Alberto, a ver, permíteme. Si tenemos problemita con esto, no vamos a perder mucho tiempo y yo voy a dar lectura, ¿ya? Sí, sí, lo que pasa es que como están las líneas que cubren, entonces eso nos impide visualizarlo con total normalidad. Ya, listo, entonces voy a leer, a ver, todos atentos a la lectura que voy a dar. Distancia. La distancia se refiere a cuánto espacio recorre un objeto durante su movimiento. Es la cantidad movida, dice, ¿no? También se dice que es la suma de las distancias recorridas por ser una medida de longitud. La distancia se expresa en unidades de metro según el sistema internacional de medidas. Al expresar la distancia por ser una cantidad escalar basada, aquí menciona la palabra escalar, basada con mencionar a la magnitud y la unidad. Imagina que comienzas a caminar siguiendo la trayectoria 8 metros al norte, 12 metros al este y finalmente 8 metros al sur. Luego, luego el recorrido, la distancia total recorrida será 28 metros. El número 28 representa a la magnitud de la distancia recorrida. Entonces, con esto nos está indicando, ¿no? Que si nosotros sumamos las distancias recorridas hacia el norte, hacia el este, hacia el sur, entonces nosotros sumamos y el total sería la distancia en metros. Pero, ¿por qué resalta aquí sistema internacional de medidas? Porque nosotros tenemos que saber que los físicos, los estudiosos de las ciencias físicas, bueno, y químicas también, han determinado un sistema internacional de medidas, ¿no? El sistema internacional de medidas indican para la distancia que es una magnitud, ¿no? Que es la longitud, como por ejemplo el sistema internacional, para lo que pesa, para lo que nosotros podemos ver como, por ejemplo, como les había mencionado, ¿no? 5 kilos de peso, 5 kilos de carne, es masa, ¿no? Y es el kilogramo. Y también para el tiempo que demoramos nosotros en caminar de la casa hacia la escuela necesita un tiempo, ¿no? Entonces, el sistema internacional considera longitud, masa y tiempo, ¿no? Hay otras magnitudes como temperatura, para ver, por ejemplo, cuántos grados de calor tenemos en el ambiente, ¿no? Pero lo más importante es la longitud, la masa y el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque el movimiento que nosotros estamos estudiando hoy día, es una expresión de la materia que se puede percibir por los ojos, lo que se mueve es un objeto de acuerdo a un sistema de referencia de un lugar a otro, ya se está moviendo, ¿no? Porque ha recorrido una distancia y ya se ha movido, ese objeto se ha movido. Entonces, el movimiento también incluye el tiempo, porque para ir de la casa a la escuela, hemos recorrido una distancia en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos estudiando hoy día, ¿no? El movimiento. Si nosotros nos movemos, o si un auto se mueve, va a haber una distancia recorrida en un tiempo determinado. Entonces, aquí dice que hay una persona que ha recorrido 28 metros, ha recorrido una distancia, ¿no? De 28 metros. ¿Ha usado tiempo? También ha usado tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿no? Que la magnitud, tiempo, también está incluida en el movimiento. A ver, siguiente diapositiva, por favor, señorita Leslie, si fuera tan amable. Bien, si nosotros al determinar para ir de la casa a la escuela, ¿no? O si no, también, bueno, hemos recorrido una distancia y un tiempo, y hemos usado un tiempo. Así como también el auto, que puede ir de Guaraz hasta Lima, también recorre una distancia en un tiempo determinado, ¿no? Supongamos lo hace en seis horas, ¿no? Si es a caballo, lo va a hacer en más horas. A ver, seguimos admitiendo más alumnos. Entonces, el movimiento del caballo, también lo va a hacer en más tiempo, ¿no? Para llegar a Lima, imagínense cuántas horas de Guaraz hasta Lima. El auto lo va a hacer más rápido. Y si nosotros tomamos un avión, lo va a hacer más rápido todavía. Entonces, los tiempos van a ir cambiando. La distancia puede ser la misma. Pero los tiempos van a ser diferentes. Es por eso que la magnitud, tiempo, entonces, incluye, está incluido en el movimiento, ¿ya? El movimiento, que es una expresión física de la materia. Ahí es donde nosotros visualizamos, ya lo estudiamos, como una nueva magnitud que se llama velocidad. En esta diapositiva, por ejemplo, a ver, Alberto, tú que estás siempre presente, la nueva diapositiva, ¿qué puedes apreciar? La primera palabra que puedes leer ahí en la diapositiva. A ver, por favor, lee. Solamente la primera palabra. Alberto César, léeme la primera palabra de la diapositiva, por favor. Solo visualizo, dice, es la magnitud física. Ya, pero dice velocidad, ¿no? No, no, es que no lo puedo visualizar porque hay el... Ya, muy bien. Ya, Alberto, gracias. Gracias. Entonces, la magnitud que nosotros podemos ver es la velocidad. ¿Ya? Ya. Señorita Leslie, ¿me puede apoyar con agrandar las diapositivas, por favor? Sí, por favor. Porque estoy pidiendo que lean los jóvenes y me dicen que no pueden ver muy bien. Sí, se ve bien, profesor. Ya, a ver, a ver, la señorita que acaba de contestar, ¿podría leer la primera parte de la diapositiva? Ya, profesor. Velocidad. La velocidad es la magnitud física que muestra y expresa la variación en cuanto a posición de un objeto y en función del tiempo, que cierra... Que sería, sería. Que sería lo mismo que decir que es la distancia recorrida por un objeto en la unidad de tiempo. Muy bien. Gracias, Rachel. Muy amable. Con eso me confirman que sí se puede apreciar la diapositiva y la nueva magnitud que nosotros sabemos ya que el movimiento es la velocidad, ¿no? Velocidad involucra la distancia y el tiempo, ¿no? La velocidad es una V minúscula y una flechita, ¿no? Para determinar que es una magnitud vectorial. Entonces, la velocidad también es una magnitud vectorial, porque lleva una flechita arriba. ¿Se dan cuenta ustedes o no? A ver, Raquel. Si ves que la V tiene una flechita arriba, ¿no? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, así, los demás compañeros me parece que están viendo que la V va acompañada de una flechita. Indica que es una magnitud vectorial. Pero esta nueva magnitud es una derivada de las fundamentales. Las magnitudes fundamentales es longitud, masa y tiempo. Y ya la velocidad es una derivada. Se deriva de las fundamentales, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad, como podemos apreciar en el lado izquierdo de la figura que tenemos ahí de una persona con gorra, está un cuadrito donde dice que la V con flechita es igual a la D con flechita. Y en el denominador tenemos el tiempo. La T, el tiempo. Entonces, esa es la fórmula de la velocidad. Y es una nueva magnitud derivada de las fundamentales, ¿no? Que involucra la distancia y el tiempo, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual a velocidad? Es igual a distancia sobre tiempo. Porque así lo dice la fórmula. Ahora, no solamente la fórmula, sino nosotros podemos también confirmarlo. Porque el auto que va de Guaraz a Lima recorre una distancia en un tiempo determinado. Bien, a ver, ¿qué es lo que dice el señor de gorrita de la diapositiva? Dice, cuando solo tomamos el módulo de la velocidad tenemos una magnitud escalar llamada rapidez. La rapidez, bueno, la rapidez implica velocidad, ¿no? Porque mientras más, mientras usemos nosotros otros vehículos, como por ejemplo puede ser un avión a diferencia de un auto, más rápido es el avión, ¿no? Y si nosotros nos trasladamos desde nuestra casa hacia el campo, puede ser en bicicleta o en caballo, ¿no? O en moto o en caballo. ¿Cuál va a ser más rápido? La moto. Entonces es por eso que incluye acá la diapositiva la palabra rapidez. Porque uno es más rápido que el otro. ¿No? Y si es más rápido, usa menos tiempo. ¿No? Recordar, dice la diapositiva, la velocidad es una magnitud vectorial. Eso ya lo hemos recordado. ¿No? La rapidez media. También. Distancia sobre tiempo. Ya hemos hablado de la rapidez. ¿Por qué uno es más rápido que el otro? De acuerdo al equipo donde uno se desplaza, ¿no? Recuerda, dice, la rapidez es, a ver, en esas rayitas es para completar, ¿no? Pero se refiere a las distancias recorridas en el tiempo determinado. Siguiente diapositiva, por favor, señorita Leslie, si nos puede apoyar. A ver, en esta diapositiva, el ejemplo dice, un joven camina de su casa al colegio siguiendo la trayectoria mostrada en la figura, hallar su desplazamiento y la distancia recorrida. ¿No? M es el punto medio de la distancia de E. A ver, si pueden apreciar ustedes en la figura, las letras A, B, C, D, E. A ver, confirme. Sí, profesor. Sí, sí, se aprecia, ¿no? Entonces. Sí, profesor. Sí, se aprecia. Ya, muy bien. Entonces, ahí podemos nosotros saber que esa trayectoria está en tramos, ¿no? Porque ha habido esquinas, ha habido cuadras más grandes, ha habido, este, la distancia final es mayor. Entonces, para saber la distancia total, es la suma de las distancias de los tramos recorridos, ¿no? Como, por ejemplo, la distancia será, dice, ¿no? Ahí podemos apreciar los signos más, 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 ¿no? Distancia total. Entonces, en esos espacios ustedes van a ir agregando, ¿no? Por ejemplo, si nosotros seguimos, la distancia será dos puntos, uno, un metro. Más, sería de B a C, ¿no? Un metro es de A, del punto A al punto B, es un metro. Y la distancia del punto B al punto C es tres metros. La distancia de C al punto D, tres metros. Y seguimos sumando. Y la última es de D a E, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, de D a E es seis metros. Entonces, si nosotros sumamos todo eso, ¿cuánto nos va a dar? A ver, ¿quién me puede dar la respuesta total, perdón, de la respuesta en distancia total recorrida del joven de su casa al colegio? ¿Cuánto sería? Sí, a ver. Trece metros, profe. Trece metros, profesor. Sí, seis, dos, sí, uno, tres, sí, ya está bien. Muy bien, correcto. Siguiente diapositiva, por favor, señorita Leslie. A ver, perdón. A ver, alumnos. ¿Ha quedado claro el ejemplo que hemos visto en esta diapositiva? Trece metros, todos están de acuerdo. Sí, profesor. Es correcto. Muy bien, muy bien. Ya, entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya, en esta diapositiva dice que es movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno. Esto se refiere a que si el auto, en este caso un auto, recorre distancias iguales en tiempos iguales. Es por eso que se llama movimiento rectilíneo uniforme. Porque es tan uniforme que en el primer tramo, el auto lo vemos que recorre distancia D, ¿no? En el otro tramo también recorre distancia D, y el tiempo también es el mismo, T y T. Entonces, por eso se dice que el movimiento es rectilíneo, porque va en línea recta y es uniforme. Entonces, para completar ese párrafo, nosotros podemos, ahí en las líneas, donde falta completar, ¿qué podríamos poner? A ver, Jefferson, Renjifo, Díaz. Sí, profesor. Ya, mira, si nosotros hemos explicado que el auto recorre distancias iguales, en tiempos iguales, y por eso el movimiento es rectilíneo uniforme, ¿cómo podrías tú completar ese párrafo, no? Dice, es aquel movimiento en el cual él, a ver, ¿qué palabra podrías incluir ahí? No sé. Ahí, el auto. A ver, yo te voy a ayudar ya. Así como yo te voy a ayudar, también lo estoy ayudando a todos los compañeros, a todos tus alumnos que están ahí presentes, vamos a completar el párrafo, porque hay espacios en blanco, que nosotros vamos a ir completando, porque estamos estudiando el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, dice, el movimiento, dice, es aquel movimiento en el cual el auto, dice, el auto, si pueden, ustedes en su cuaderno de notas, escriban, ¿no? para que quede clara la definición. El auto describe como trayectoria. Como trayectoria, el movimiento. De el movimiento en el cual el auto describe como trayectoria recta. ¿Rectilíneo uniforme? Claro, rectilíneo uniforme. Y se desplaza. Y se desplaza recorriendo. En espacios. Espacios iguales. En tiempos iguales. Iguales. Ya. Entonces, Jefferson, ya puedes tú, por lo menos, entender, por qué se le llama movimiento rectilíneo uniforme. Porque el auto recorre espacios iguales en tiempos iguales. Ahora, su velocidad, que en cada posición del auto podemos ver arriba una velocidad con una flechita encima, porque la velocidad es una magnitud vectorial. Es por eso que tiene la flechita encima de la V. Si están de acuerdo ustedes, a ver, Jefferson, ¿qué dices? La V con la flechita encima, es una magnitud vectorial. ¿Ya? De la velocidad. Porque posee dirección y sentido. O sea, se está yendo a la derecha el auto. Cuando el auto esté en otra posición y regrese a la izquierda, entonces esa flechita va a ir al otro lado. En otro sentido. La punta de la flecha va a estar en otro lado. Indicando que esa velocidad es de retorno. Es de regreso. ¿Ya? A ver qué más podemos leer en esta diapositiva. Dice, ¿qué trae como consecuencia este tipo de movimiento? Bueno. La consecuencia que va a traer este tipo de movimiento es que la velocidad va a ser uniforme también. ¿Ya? La velocidad también va a ser uniforme. Es por eso es que va a ser la misma. Porque observen que los autos poseen un dispositivo mecánico que se llama acelerador. No sé si ustedes han manejado un auto. A ver. Hay alguien que ha manejado auto y también hay alguien que no ha manejado. ¿Ya? Y los que han manejado un auto ya saben que un auto o una camioneta o un camión o lo que sea, así como también una moto, posee un dispositivo que se llama acelerador. ¿Ya? Entonces, este auto que podemos ver aquí en el dibujo, en la diapositiva, tiene una velocidad constante. ¿Qué significa? Que el chofer ha permanecido con esa velocidad constante. Es por eso que ha recorrido distancias iguales en tiempos iguales. ¿No? Entonces, como resultado es que la velocidad es constante. ¿Ya? Entonces, que quede claro ese concepto, porque más adelante se va a estudiar la aceleración. Ahí ya la velocidad ya no va a ser constante. Si tú empiezas más el acelerador, entonces la velocidad va a variar. Entonces ya no va a haber, ya no va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales el auto. Ya no. Va a variar. Entonces, es por eso que ese va a ser otro capítulo, otro título para estudiar. Entonces, ahí es donde va a aparecer una otra magnitud derivada llamada aceleración. La aceleración va a variar los tiempos y va a variar la velocidad. ¿Ya? Pero eso va a ser más adelante. Como ya el tiempo es avanzado, tenemos cinco minutos para terminar la clase. Quiero que me hagan preguntas respecto a lo que hemos hablado. A ver, Jefferson, Alberto y bueno, algunas jovencidas o alumnas que también han estado presentes. Necesito que me hagan alguna pregunta, alguna inquietud, algo respecto al movimiento, al movimiento o a las magnitudes que nosotros hemos escuchado, ¿no? En esta clase. Podemos hablar en esta clase. A ver, por favor. ¿Alguna pregunta? A ver, escucho, por favor, alumnos. Espero que me hagan una pregunta para terminar la clase. ¿Alguna pregunta? A ver, Jefferson, ¿tienes alguna pregunta que hacer? Ninguna, prof. Alberto, ¿ha levantado la mano? A ver, Alberto, ¿alguna preguntita? O todo está claro ya sobre el movimiento, la velocidad, la distancia, el tiempo. De mi parte está correcto, profesor, ¿no? Ya. Muy bien. A ver, ¿alguna señorita, alguna alumna del sexo femenino también quiere escuchar de repente alguna pregunta sobre el movimiento, la velocidad, el tiempo, las distancias, la palabra vectorial, la palabra magnitud? A ver, los que estamos en clase, queremos escuchar también una voz femenina, alguien que pueda hablar del tema respecto al movimiento. Voy a hacer una pregunta rápida, a ver, para una dama. ¿Qué es la velocidad? A ver, Estefania, Estenia, Mariela, Lauya. ¿Qué es la velocidad? A ver, podría contestar. Clotilde Rodríguez también podría decir o mencionar qué cosa ha entendido por velocidad. Bien, Alberto, a ver, Alberto, ¿tú puedes decir o definir qué cosa es la velocidad? Aquí en esta última diapositiva está la fórmula de la velocidad. Entonces, esa es la definición de la velocidad. A ver, debajo de la figurita, a ver. Berta, ¿de repente quieres opinar? Berta, ¿la velocidad es el cambio de posición de un objeto respecto al tiempo? Ya, es la distancia sobre el tiempo. Muy bien, Berta, es el cambio de posición de un objeto respecto al tiempo. Muy bien, excelente respuesta. Más definido está como la distancia sobre el tiempo, ¿no? Físicamente se define a la velocidad como la distancia sobre el tiempo. Bueno, agradezco a las damas que se han hecho presentes con esta respuesta. Y también la recomendación es que todo el tiempo las chicas, así como también los jóvenes, estén interactuando con el profesor, puedan conversar con toda la confianza del mundo para poder, este, de repente darle una explicación y puedan entender el tema, ¿no? La física es muy bonita y a estudiar todo lo que pueda. Los espero a la próxima clase. Con esto ya me despido. Nos vamos despidiendo, jóvenes. Hasta una próxima oportunidad. Muy bien, muy bien, muy bien, gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Ok, igual. ¿Está bien? ¿Está bien? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 han estado. Mejor se han estado cuando se han estado. El pie. El pie. El pie.